¿Cuál es el último partido de Tuluca? 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 también comentar eso con la gente que de repente hay mucha rebelde entre en la región que bueno, al final de cuentas es un partido nos divertimos 90 minutos y ahí queda después nos damos la mano como cualquier otro compañero de trabajo y listo que sepan que también los compañeros jugadores prácticamente, normalmente hay muchos que somos amigos y tenemos buena relación, entonces que la pasión se quede dentro de la cancha a mi la verdad no, me entran por un mes por el otro la verdad a mi me divierte mucho es una forma de poder demostrar de poder callar la boca a la gente es con actuaciones entonces eso es lo que más me divierte a mi, ojalá que pueda tener un buen partido, que lo pueda disfrutar, que el equipo gane que para mi eso es lo más importante, que el equipo pueda sacar esos tres puntos y bueno, después a ver el Super Bowl